Conclusión, llegó hasta la casa de Elvira Yolanda Borda, ni más ni menos que una mujer de 100 años, la única jubilada con esa edad en el Sindicato de Empleados de Comercio, que muy amablemente nos abrió las puertas de su casa y nos aceptó para tener una charla, una entrevista, una conversación, porque cumplir 100 años hoy en día, llegar a esa edad, realmente es toda una hazaña, todo un milagro, así que, sobre todo teniendo en cuenta que se acercan y faltan poquitos días para que sea el Día Internacional de la Mujer, nos pareció interesante poder acercarnos y conversar con ella. Elvira, muchas gracias por recibirnos acá. No, gracias. Yo estoy muy agradecida que hayan venido. Elvira, lo primero que te vamos a preguntar es si tenés realmente conciencia, digamos, de la edad, ¿no?, de tener 100 años, ¿cómo lo llevas, cómo lo vivís? Bien lo vivo. Perfecto. Yo no creía que iba a llegar a los 100, pero se ve que llegué y sigo. Ahora, ¿cuánto pasaron ahora? ¿Dos meses? Dos meses más. Y todavía sigo. No sé hasta cuánto me voy a seguir, pero... La gente, ¿qué dice? ¿Se sorprende cuando usted le menciona los años que tiene? ¿Cómo reacciona? Bien. La gente y yo ando como si fuera que tuviera menos años, como antes, como siempre. ¿Cómo es el día, el día a día de Elvira? ¿Cómo es su día a día en la cotidianeidad? ¿Cómo? El día a día. ¿En qué consiste su día a día? ¿Qué hace? Todos los días, ¿qué hace? ¿Se levanta? ¿Cuáles son las actividades que realiza? Me levanto, tomo el desayuno, después miro un poco de esto y nada más. ¿Sale de paseo? ¿Sale a pasear a veces? A pasear no salgo mucho porque me duelen mucho las piernas. Mucho las piernas. Y he caminado bastante. Y he trabajado mucho. Elvira, ¿cómo cree que llegó a esta edad? ¿Cuál es la receta, el secreto para llegar a 100 años? El secreto solo. Yo no puse ningún, nada. Solo vino. Bueno, y cuénteme de su vida pasada. Usted me decía que siempre estuvo trabajando mucho. ¿Qué hacía de joven? Y de joven trabajaba en la ciudad, empleado de comercio. Siempre. Ahí trabajé mucho. ¿Y de qué hacía puntualmente? ¿En una tienda? ¿Cuál era el lugar o en el sindicato? En Basar era. Basar Manosvela. ¿Lo conocés? Sí, conocido, conocido. ¿Y hasta qué edad estuvo trabajando? Hasta que cerró la casa. Toda la vida, digamos. Toda una vida trabajando. Toda una vida trabajando. Elvira, ¿y tiene familiares usted? ¿Tiene familia? ¿Cómo se compone su familia? Yo no tengo más familia, casi. O sea que... Creo que me queda... porque yo soy del campo. Bien. Yo nací en el campo. Bien. Y vine a la ciudad a seguir en la escuela, ¿no? Llegué hasta en el campo. Sí. Ahí hasta cuarto grado, nada más. Entonces mi papá y mi mamá dicen, bueno, tiene que irse al Rosario y seguir estudiando. Bien. Y bueno, me mandaron al Rosario y aquí al Rosario no salí más. Sí. Y iba toda la semana al campo, porque mi vida era el campo. Y nosotros éramos nueve hermanos. Todos juntos. Nos llevábamos muy bien. Y mi mamá y mi papá eran muy buenos. Este... ¿Y usted fue la única que quedó, digamos, tuvo hijos? ¿Y si no me casé? No me casé, que yo quería tener hijos. Siempre cuando tenía un novio. O sea, yo me caso y lo que quiero tener, por lo menos, lo mínimo, seis hijos. Seis hijos, porque los chicos me bloquecen a mí. ¿Y qué pasó, Elvira? ¿No se enamoró de nadie? ¿No apareció? Sí, tuve novios. Uno se murió. El que más quería, se murió. ¿Qué así? ¿Qué le pasó? Y no, no, todavía... Uno de los dueños del bazar, tantos años en el bazar, este... nos enamoramos los dos. Y él era mayor que yo. Bastante mayor que yo. Pero era muy bueno. Era un hombre, que era una luz. Elvira, ¿y con él no llegó todavía, no hubo proyecto ahí de... para hijos, con esta pareja que usted me cuenta? ¿Cómo? Con esta pareja, con este novio del bazar que usted me cuenta recién. ¿No hubo ahí proyecto de hijos que no pudieron... Sí, nos vamos a casar. Porque yo quería casarme. Y él también. Dice, lo primero como tener una nena. Porque él era... Este... Era casado. Pero los hijos ya eran... Eran grandes, más grandes, claro. Pero se enfermó. Se enfermó y no hubo... ¿Y después no hubo otro amor que encuentre que lo pueda reemplazar o qué? No, como él no... Como él no... Era un hombre que era una luz... Este... Un lindo tipo era. Y muy este... Era muy inteligente. ¿Y qué hacían en ese entonces, digamos, cuando... Como pareja, a dónde iban, qué acostumbraban a hacer? ¿Dónde íbamos? Nosotros no hacíamos nada. Este... Dónde íbamos... Salíamos los sábados a... A comer asado. Íbamos ahí en la... Había una casa de asado. La... No me acuerdo por allá... Por la avenida. No se... No se acuerda. Sí. Una casa que vendía... Este... Hacía unos asados. Y a él le encantaba, ¿eh? ¿Por Pellegrini? No. Por Pellegrini no. Por la otra calle. No me acuerdo. Este... Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo más. Porque me perdí, ¿no? No importa, no hay problema. Elvira, ¿y siente que... Que en todos estos años que usted tiene pudo cumplir sus sueños? ¿O cree que todavía, bueno, recién mencionaba lo de los hijos, que le hubiese gustado tener y no pudo, pero... ¿Cree que algunas cosas le han quedado pendientes aparte de esta? No va a haber otra. Y no, con la edad que tengo no puede ser ya. Ya sigo derecho. Hasta que llegue la hora. No, pero me refiero, si digo, si al margen de los hijos, si piensa, si usted siente que cumplió todos sus sueños en vida, o que todavía hay alguna otra cosa que le gustaría hacer y que no hizo. Yo tengo los chicos de mis tías, de mis tíos, de mis primos, ahí, ahí... Los traigo a mi casa, le hacía la comida, cuando iba al colegio, salía más temprano, me daban permiso media hora. O sea, que los adoptó como nietos, digamos. Claro. Y le hacía la comida, después los acomodaba, le lavaba la ropa, se la planchaba, lo ponía... Pero eran lindos los chicos. Ay, a mí me enloquecían esos chicos. Elvira, ¿y todavía sigue yendo a votar? ¿Usted sigue yendo a votar, por ejemplo? ¿Va, cuando hay una elección, usted se presenta a votar o no? ¿O ya no participa del deber cívico? ¿A qué? A votar, en una votación. ¿Usted se acerca y va? Me olvidé de votar. Bueno, pero en general va o ya se ha rendido. No, no, ya no. Ya no, porque ya me queda tan poca vida. Bueno, no sabemos, Elvira, ¿eh? Usted antes dijo que pensaba que faltaba poco y mire, todavía está firme. Sí, pero no creo que siga tanto. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, nena? ¿Usted cómo, Elvira, anímicamente y físicamente, cómo se siente usted? Yo me siento bien. Me siento muy bien. Nada más que a veces, qué sé yo, como demasiado. ¿Qué come usted? ¿Qué le gusta comer? Yo que venga. A mí, yo como de todo. ¿Y alcohol? ¿Alguna copita de vino, cervecita, nada? Nada. Cerveza tampoco. Yo tomo el, 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 este, ¿cómo se llama ese? Este. Ese es lo que tomo. ¿Agua no toma? ¿No toma agua? No, me hace mal el agua. Me hace dolor los intestinos. Mire qué raro, contrariamente a lo que todo el mundo que recomiendan tomar, tres litros de agua por día, usted sin agua y está impecable. Y no tomo, y hay días enteros que no tomaba agua yo. A lo mejor esa puede ser la receta de, para llegar a esta edad, de eliminar el agua, ¿eh? Yo no sé. No sé si fuese el agua que me... Por lo menos me siento bien. Sin tomar el agua, a veces me levanto dos o tres veces a la noche. De día tomo continuamente. Pero de noche me levanto tres, cuatro veces a tomar agua porque me llama de tomar agua. Y ahí toma 7-Up. Y tomo esa agua. 7-Up, claro. Sí, es rica y es buena. Sí, es rica y es менее buena. Se ve siempre. Gracias por ver el video 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 Y según, según lo que den, ¿no? ¿La política le gusta? La política más o menos. Si hay algo importante, entonces lo miro. ¿Está contenta con la gestión de Mauricio Macri como presidente? A Macri lo quiero yo. Pero parece que las cosas no andan muy bien, ¿no? Y hay de todo, hay de todo. ¿No es cierto? Pero le están haciendo mucho, mucho, mucho pego. Sí. Y la gente, ¿viste cómo es? La gente, cuando no les gusta, empiezan a darle, a darle, a darle, a darle. Pero él no se achica. No se achica, ¿eh? Sigue firme. Sigue firme. Y espero que, en fin, que termine así. Elvira, y le pregunto sobre otro tema que no sé si está al tanto, pero también en los últimos días se armó un debate muy grande, y con mucha polémica respecto al aborto. ¿Usted tiene alguna posición respecto a ese tema? ¿Alguna postura? Yo no entiendo eso del aborto que tenga que ver con la... O sea, sería que una mujer interrumpa el embarazo. Eso, no sé si usted tiene alguna posición al respecto, si cree que está bien, porque se habla de que, bueno, en algunos casos peligra la vida de la madre, y muchas mujeres mueren, y existe mucho el aborto clandestino. Es bueno, si se muere, pero no tiene la culpa el presidente. Si se muere la ley, chicos, si se muere la madre. No, no, esto, digo, obviamente que el presidente no, esto es un tema aparte. Yo le preguntaba por fuera del presidente. Una discusión que se generó para ver si usted tenía alguna idea sobre eso o alguna postura ya tomada. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Ahora ya los dejo que hagan lo que quieran. Así. Porque a mí me dieron bastante, porque yo era... me gustaba el presidente al principio. Pero después le daba, le daba, le daba. Y bueno. Elvira, ¿y cómo ve a los jóvenes de hoy, a la juventud? ¿Cómo la ve usted hoy, hoy en día? ¿Qué piensa de la juventud? Ay, la juventud. Seguro. Seguro. Hay muy pocas chicas. Las chicas están muy liberadas. ¿No es cierto? Y sí, cambió un poquito. A la época suya, ahora hay... No, mucho, mucho. Porque, no sé, ahora dos por tres hay un chiquito que nace. Claro. ¿Y por qué es que nace ese chico? ¿Por qué piensa usted? Y porque, primero, empiezan los besuqueos, 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 besuqueos. Y después no termina más. Después se van a la cama. Y después siguen. Y después vienen los chicos. Y eso antes era diferente, ¿no es cierto? Antes era diferente, claro. Antes no era así. Era más, este... Más serias. Más serias las cosas. La mujer, el hombre. ¿Usted cree que se perdieron por ahí algunos valores o cuestiones de respeto? Entre el hombre y la mujer, entre las relaciones. ¿Cómo? ¿Cree que por ahí se ha perdido el respeto en algunas... Sí. Se ha perdido mucho el respeto. Sí. Todos lo sabemos, eso. Porque, este, se ven. Empiezan a... ¿A los besos? A los besos, pero enseguida empiezan a los besos. Antes era todo un trabajo. Uy, sí. Ahora no. Ahora, este, con unos besos que se dan, después siguen los besos y siguen los besos y siguen. Elvira, ¿y si usted tendría que dejarle un mensaje a los jóvenes o a los juventud? ¿Qué les diría? ¿Qué les gustaría transmitirle a usted con su edad, con su trayectoria, con su sabiduría? Vienen a mi casa y me patean. Si yo no les digo, no, no les digo nada. Así como un mensaje, digamos, de inspiración o algo, digamos, por la edad que usted tiene, ¿no? Porque son años de aprendizaje, de enseñanza. Sí, son años de aprendizaje. Pero yo no quiero que me tomen mal por eso. No, ¿y por qué la van a tomar? Sí, sí. Son capaces de pegarle. No, no. Bueno, y esto porque, como sabés, como sabés, y los chicos, como son los jóvenes, son malos si uno le ve. ¿Con la gente mayor no son muy buenos, usted dice? Sí, sí, no. No es bueno eso de tener. Y después, a lo mejor, no tienen para comer, y ahí vienen los líos. Que los chicos, que le pegan, que le matan. ¿Cuántos chicos han matado ahora? Hace poco. Yo no sé, habrás visto que mataron varios chiquitos. ¿Qué culpa tienen las criaturas? Por eso, yo los adoro a los chicos. Y cuando yo los tenía, no eran míos. Eran de mi sobrino. Ellos tenían que trabajar. Yo salía media hora antes del trabajo. Le hacía la comida. Le hacía todo. Elvira, y la última, y ya la libero. Cuénteme algún momento o algún recuerdo que usted tenga de su vida que le haya gustado mucho y que hasta el día de hoy se lo acuerde. ¿Algún momento feliz que haya tenido usted? Cuando tuve mi novio, ese novio que te digo, que se murió. Se enfermó, se enfermó y murió. ¿Cómo se llamaba ese novio? Manabela. Lorenzo. Era una luz ese hombre. Ese fue su momento de mayor felicidad cuando estuvo con él. Ese fue el de mayor felicidad para mí. Y ahora está el hermano que yo no sé qué ha hecho ese hombre. No habla, no camina. Un hombre fuerte, era sano. Elvira, pero le digo que la mayoría no llega como usted a esta edad. Usted es un caso en un millón, le diría. ¿En qué? Un caso, digo, llegar con su edad tan bien como está usted, que está tan lúcida, que puede caminar, que ve bien, escucha todo. Ese es un hombre joven. Me gustaba a mí porque era un lindo tipo. Era más joven que el que yo tenía, que se murió. Pero ese hombre lo sentía. Yo le bajé como 20 kilos cuando se murió a él. Ese fue, o sea, el momento que compartió con él, el de mayor felicidad. Y cuando él partió, el de mayor tristeza, podríamos decir. Sí. Y sí. Y ahora este, que está en mi casa. Con otra chica que era... Este... Era prima mía, la chica. También se pusieron juntos, pero... Ahí están los dos. Y lo tengo en casa. Elvira, y la última, esta de verdad la última, y ya la dejo en serio. ¿Cuáles son los planes de acá a dos o tres años más, cinco que usted viva, por ejemplo? Pongamos. No tengo ninguno. Ningún plazo. Ningún plazo. Ni casarme, nada. Casarme hasta ahora. Y eso es un poco difícil. No, es difícil, no. No, no. No, no. No. No, no.